Un fuerte aguacero provocó inundaciones en Valledupar. Varias instituciones educativas se vieron afectadas. Las calles de la ciudad parecían un río y la lluvia se prolongó durante varias horas. Las lluvias de alta intensidad que se registraron a tarde de este lunes en Valledupar dejaron varios sectores de la ciudad bajo el agua, entre ellas diferentes instituciones educativas. Una de las emergencias que se resaltaron en redes sociales fue cuando un vehículo quedó atrapado en la invasión Brisas de la Popa. Este carro se encuentra ubicado aquí en Brisas de la Popa. Se lo trajo el agua. Pese a la inclemencia del fenómeno natural, un joven aprovechó esta situación y le dio uso a un colchón inflable y se paseó sobre él durante varios minutos por diferentes calles de la ciudad, siendo el protagonista de esta lluvia en las redes sociales. ¿Qué tal esa aventura, nene? ¿Qué es bien bacano? Si eres loco. ¿Te puede lobo, gana? ¿Qué es chévere? Bien bacano. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.